Música Ahí estamos esperando que llegue el motor para la próxima carrera el 22 de junio en Río Cuarto El balance yo creo que es más que positivo por lo menos desde mi punto de vista me siento muy contento porque el otro día en la carrera del cabalén fuimos de menos a más, dándole al chasis digamos arrancamos desde cero y ahí fuimos llevándolo como tenía que ser y logramos estar, logramos estar fuimos bajando los tiempos estuvimos, la final la alargamos mitad de pelotón había muchos autos así que muy conforme después un problemita en el motor que se buscó agarrar tuvimos que parar así que bueno, nos vamos muy confiados en Río Cuarto con ganas, con ganas de disfrutarlo Río Cuarto es un circuito con una recta muy larga es un circuito muy rápido no es para debutantes digamos bueno, yo algo pude girar pero bueno, a estar tranquilo y ser consciente de cuál es nuestro objetivo para que no se vaya la cabeza a otro lado y poder terminar poder volvender a cuadro redondear y traer algún resultado digamos que no sea no terminar la carrera por rotura por toque o por alguna desconcentración siempre hay gente que va y viene y los que vienen siempre vuelven ahora casualmente somos varios vamos con un alzadito y bueno, siempre para lo que va haciendo falta uno se cruza a alguien en la calle le cuenta qué está pasando con el auto y te pasan algún dato te contactan con alguna persona que haga ese trabajo lo que no podemos hacer nosotros acá y bueno, el apoyo está el apoyo está de la gente así que bueno, eso es muy importante porque bueno, te ayuda te hace las cosas más fáciles nos estamos acomodando para la competencia que se viene ahora el 22 de julio en Río Cuarto ya que la carrera pasada tuvimos un toque, un despiste donde tuvimos un accidente bastante fuerte y el auto, bueno, sufrió bastante así que tuvimos que desarmarlo íntegro repasarlo, llevarlo al chapista Popeye que le agradezco por el laburo que me hizo en el auto y bueno, se desarmó todo y se volvió a repasar todo y se volvió a dejar todo en cero como estaba antes yo creo que terminamos un año muy bueno y arrancamos el año muy bien nada más que después, bueno tuvimos una descalificación una mala suerte en Río Cuarto que llovió justo tuvimos un despiste y ahora esto que un toque no habíamos hecho la primera vuelta recién largado la final teníamos un buen auto para pelearlo para pelear hasta todas las vueltas y bueno un toque nos sacó afuera y nos dejó pata pero bueno a pensar en la próxima y a seguir con la mente firme en el objetivo que es estar adelante Río Cuarto es un circuito que me cae bien me gusta me gusta que es rápido tiene una recta muy larga curva es linda ganamos el año pasado así que vamos con toda la ficha para Río Cuarto para tratar de ganar y estar lo más adelante posible bueno déjame agradecer a toda la gente que me ayuda acá están todos los sponsors puestos en el auto y hay un montón de gente más que no está pero que de una forma u otra nos ayuda así que déjame agradecerle a todos ellos muy agradecidos y vamos a llevar a rollito a lo más grande a lo más alto gracias a lo más grande ya y y Gracias por ver el video.